Ya hemos sacado el horno, digo el conejo del horno, hora y cuarto más el calor residual, que es el que queda una vez apagado, aquí tenemos el conejo, hemos sacado una ración, la vamos a probar, tenemos aquí el conejito, probamos con verdura y el vinito, mmm, riquísimo, aquí tenemos las tablas, en estas tablas anotamos las características nutricionales que sacamos del libro, práctica, diseño y dietas, luego anotamos en esta otra tabla las calorías que consumimos a lo largo del día, para completar y equilibrar las necesidades que tenemos a lo largo del día, ok, lo dejamos ahí.